El masaje de pies complementa el servicio de pedicura. Lo que podemos hacer para finalizar esto es usar una crema mentolada que ayuda a liberar tensión en el pie. Con los dedos, los pulgares, vamos a realizar suaves masajes en la planta del pie hasta llegar al talón. Luego vamos a colocar algún aceite para cutículas y así el pie va a quedar completamente hidratado y listo para lucir. Para el limado de durezas en los pies, que muy frecuentemente se presenta en la yema y en el talón, se usa la piedra pomes. Esto ayuda a retirar la piel muerta acumulada por el exceso de roce, por la falta de hidratación. Después de humedecer los pies, se ablandan, luego se retiran y se hidrata la piel finalmente. Para retirar la cutícula, vamos a seguir el mismo proceso que en la manicura. Vamos a evitar cortar completamente la cutícula siempre empujándola. Hay que hacer énfasis en los laterales porque es donde más se concentra la piel muerta y esto tiende a contribuir con las uñas encarnadas. Es muy importante no recortar demasiado la uña de los pies porque recordemos que esto es una zona que está en constante presión. Además, la forma que se va a recomendar siempre es cuadrada para que tienda a evitar esa encarnación de la uña. Para finalizar el servicio, lo que vamos a hacer es decorar la uña. Siempre vamos a colocar una base protectora, luego vamos a colocar algún color que el cliente elija, podemos combinarlo con el francesita que se tiende a usar mucho en los pies y finalmente un brillo sellador. Es importante que la pedicura se realice cada 15-21 días por el desgaste del esmalte y por el crecimiento de las uñas. En resumen, siempre tenemos que seguir el paso a paso para el cuidado de los pies de nuestro cliente. Recuerda que tú como profesional vas a contribuir con la salud, usar los elementos indicados, aplicar una correcta técnica, una decoración y por supuesto las recomendaciones de cuidado.